Hola a todos, gente y todo youtube Hoy Vengo a hacer mi presentación de este canal Que se llama Juanjo2.0 Y en este canal voy a hacer contenido Prondo O sea, de un día para otro voy a subir Este juego Después este juego Ahorita estoy en Minecraft para hacer mi presentación Porque Porque me gusta Minecraft Pues bueno, espero que les guste mi canal Si es así, le denle un like Y para saber más, comenten La meta de este video Es de un like Y bueno Sin nada más que decir expectantes Espero que les guste el contenido De este canal Chao